Tres, dos Gente youtubera del internet, sean bienvenidos de nuevo a otro videoblog de Luisito Rey Me da re cierto gusto que estemos otra vez juntos Y bien, dicho esto, el tema del día de hoy es... ¿Para qué les digo si ya lo leyeron arriba? Ok, por no dejar, el tema es... Hace una semana tuvimos el blog de la primaria Y mucha gente pedía que se hiciera el de la secundaria Bueno, en realidad no, mi mamá fue quien me pidió que lo hiciera Así que, comencemos La secundaria es la etapa en donde dejamos de ser niños para ser adolescentes Y en esta etapa hay algo común Que lo único que importa en tu vida son tus amigos y lo demás vale madre Y dependiendo de la época en que la cursaste, serán de las cosas que te acuerdas Por ejemplo, yo me acuerdo que en mi secundaria todos querían ser cholos Ya saben, las tachuelas abajo del pantalón para que no arrastre Y el respectivo pantalón bombacho de mezclilla con el cholo en la parte de atrás Otra cosa que me acuerdo de la secundaria fue el primer día que llegué Y cuando vimos al primer maestro que entró al salón de clases Y todos ya acostumbrados, saludamos Buenos días, maestro A ver, bebé, ¿qué son esas formas de saludar? Aquí no están en la primaria Ya son adultos, ya que son unos hombres, ya Y todos nos quedamos así de Ay, bueno, sí, ya soy un hombre normal Y pensábamos que ya éramos maduros Ja, no se equivocábamos ¿Lo ven? Y cuando estás en primer año, pues tú llegas todo inocente Pero cuando ya pasaron los tres años, sin duda, tu cara ya no es la misma Si no, revisen sus fotos Les digo, todos se querían volver cholos Y esta es una etapa en la que te quiere revelar Y cuando quieres hacer cosas que no habías hecho Cómo ir a una fiesta, fumar, tomar, tener intimidad con una gallina Bueno, eso Y algo típico de las secundarias eran los chismógrafos Para los que no lo conozcan, los chismógrafos eran unos cuadernos En donde se hacían preguntas y todo el salón las contestaba Menos los nerds Y en estos había una sección llamada hoja libre En donde podías escribir o dibujar lo que quisieras Aunque en realidad lo único que veías eran corazones y penes Y en la secundaria se dividían los grupos en A, B, C, D y más Y nunca faltaban las famitas en los grupos No, güey, los del D están bien cabrones, güey No, esos son los pesados, güey Los del A son como mataditos, así, güey Como, eh, tranquilo Los del Ajitos son los del B Sí, güey, con ese chachito de chacal, es madre, güey Pero yo no sé por qué se hacían las famas Si todos los grupos eran iguales Bueno, excepto los del C Los del C jugaban bien chido fútbol Los del A eran como bien tranquilitos Así como mencilleros de acá Y en el receso, porque ya no era recreo Estaba la cooperativa Que lo que se diferenciaba en la primaria Es que ahora tú participabas vendiendo ¿Qué quiere ir a la cooperativa? Yo, bro, yo Ya desde ahí te garantizaba el saltarte una clase El problema era terminando el receso Ok, Mauricio, pues mira Tu cuenta es de 235 pesos ¿Cuánto tienes? 70 pesos Yo creo que era lo más cercano Estar en los zapatos de tu papá Con una cuenta en el banco Y también nunca faltaba esta situación Camarón, güey Mira, déjeme la ponme, por favor El problema era cuando oías Buenos días, patota Buenos días, jóvenes A ver, hoy hay operación mochila Así que por favor, todos mochilas al frente, ¿sí? Y ahí salía a relucir la personalidad de todos Desde el cuate que traía la torta del jueves en la mochila Ay, cabrón Ya hasta ladraba la mochila Oye, ven a traer un motor Tranquila, tranquila Hasta los que tenían el puesto ambulante dentro de su mochila A ver, López Pónganme todas tus cosas ahí en la mesa Esto no es mío Tampoco Es que nos toca música hoy Y yo creo que las mejores peleas después de las de la WEC Son las de la secundaria Porque no iba solo a haber una pelea Veías un show Por cierto, güero A ver, tu morro Yo 381 de Julián en el PAD Boletos Ticketmaster Y en las taquilladas del PAD Gracias a Dios, bendito Señor Jesús En fin, soy puto No, en serio Era un show Y cuando un amigo se peleaba Tú aplicabas la chila Si iba perdiendo Sepárenlos Pero si iba ganando Déjanlos solos O si ya de plano lo tenía en el suelo Deja que se pare Y había veces que sí dejaban que se pararan Ahora deja que se vaya Y si hablamos de la secundaria No podemos dejar pasar Los talleres Las clases que marcabas en tu horario Como A ver, mañana me toca mate Español Física Geografía Receso Y taller, taller, taller Y desde que veías Cuál taller era el que te tocaba Era una situación ¿Qué pedo, güey? ¿Qué taller te tocó? A mí me tocó electricidad, güey A mí sí me da tan chingo ¿Y a ti qué te tocó? A mí me tocó cocina y repostina ¡Y! ¡Pinche puto! Cocina Ponte un mandil, pinche maricón ¿Pero qué tal unos meses después? ¿Qué pedo, pinche meto? ¿Qué te enseñaron a hacer en tu taller de Jotos? Pues hicimos pasteles, güey De chocolate, güey No, no, no Por eso hay que escoger bien Y algo que me acuerdo mucho en este periodo Es cuando empiezas a arreglarte Que el perfume Que la crema Que te bañas Y en los hombres no era muy notorio Pero en las mujeres el maquillaje sí ¿Pero qué las mamás no les enseñaban a maquillarse? Porque había unas que se veían bien Pero también había unas que parecían proti Y en la secundaria todos conocíamos Al buena onda Al fresita Al pasado de lanza Etcétera, etcétera Pero hoy nos centraremos en el Caritar El Caritas era un niño como cualquier otro La única diferencia es que su cara era más o menos así Pero eso no era todo El Caritas hablaba así Cámara, chinguen a sus madres Piches putos Curioso, ¿no? Y obviamente tenía un impacto con todos sus compañeros ¿Qué pedo? ¿Cómo está? ¿Qué pedo? Caritas No te vuelves de mí, güey Ya, bueno, pues todo lo estoy burlando Caritas Así vivió el Caritas durante un año Hasta que un día Este Caritas ¿Cómo está el Caritas? Amigo, todo Y el Caritas se hartó Y ya desde ese día Ya no fue el Caritas ¿Qué pedo pinche Sergio? Pues todo güey ¿Todo chido? Sí, güey Estudiaste para el examen, güey Sí, güey Sí estudié, güey Tú no, si no yo te lo paso, güey Y ladies and motherfuckers Hasta aquí el videoblog del día de hoy Espero les haya gustado Y si fue así, pues Denle manita arriba Rólenlo con el fucking mundo O suscríbanse al canal, ¿sale? Me da mucho gusto que Pues ya seamos más en el canal Y esperemos Que sigamos creciendo, ¿vale? Cuídense mucho Nos vemos Bye Hace una semana tuvimos el blog de la primaria En realidad no Fue hoy mismo ¿No me van a saludar? Y desde que veías ¿Cuál era el taller que te tocaba? Era una citación ¿Una qué? Una citación Madre, desfrío Y desde que veías ¿Cuál taller era el que te tocaba? Era una citación ¿Qué tal yo te tocó? No, me tocó la intelectaña, güey La esta está chido ¿Te tocó qué, güey? Bene ¿Va? La cámara Ay, güey, ese es el ¿Sabes? Cari-tari Cari-tari Cori-tari Cari-tari Cari-tari No, no No, no No, no